El puente de Londres se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Ni que no hay nada Refuérzalo con mucho hierro Mucho hierro, mucho hierro Refuérzalo con mucho hierro Mi bella dama Barras de hierro se doblarán Se doblarán, se doblarán Barras de hierro se doblarán Mi bella dama Repáralo con alfileres Con alfileres, con alfileres Repáralo con alfileres Mi bella dama Los alfileres se oxidan Se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan Mi bella dama El puente de Londres se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Mi bella dama El puente de Londres se va a caer El puente de Londres se va a caer El puente de Londres se va a caer